La vida es sagrada, porque cada vida es única, irrepetible, irreemplazable. El momento histórico que vive el país exige un importante desafío para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El fortalecimiento de las capacidades de las familias y las comunidades para proteger a las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de violencia y explotación, así como rechazar cualquier acción que vulnere sus derechos. Este fue el reiterado compromiso de la directora del ICBF, Cristina Plaza Miquelsen, durante la pasada Marcha por la Vida. Quiero hacer un llamado a todos los colombianos, estoy segura que todos soñamos con la paz y de la única forma que lo vamos a conseguir es haciendo que nuestros actos sean actos de paz, no maltratando, respetando, tolerándonos los unos a los otros y sobre todo queriéndonos. No es difícil, es simplemente tomar la decisión. Y es esa preocupación por hacer entender a los colombianos la importancia de garantizar el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes, la que motivó el acompañamiento del ICBF a las movilizaciones por la vida realizadas a lo largo y ancho del país. Bueno, hoy estamos muy contentos porque todos estamos gritando que la vida es sagrada. Yo hoy estoy marchando por los niños de Colombia, estoy marchando para que ningún niño sea maltratado, para que se respete y que la vida de cada uno de los niños de nuestro país sea sagrada. Es importante resaltar que para construir la paz necesitamos que no haya ni un solo niño, ni una sola niña, ni un solo adolescente con alguno de sus derechos vulnerados y mucho menos cargando un fusil. No puede haber un solo niño más en la guerra, no más reclutamiento, no más utilización y por eso exigimos que se liberen inmediatamente todos nuestros niños menores de 18 años. Es deber de todos y cada uno de nosotros como parte de una sociedad civilizada acoger, proteger, promover y celebrar la vida y mucho más la de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!